¿Qué significa soñar con mar o océano? Soñar el mar en calma, tranquilo, es un buen sueño que insinúa que pronto habrá viajes de placer o de negocios. Este sueño entre jóvenes enamorados, suele sugerir próxima boda, y luna de miel. Soñarse mirando hacia el mar y escuchando el ruido del oleaje que golpea contra un barco, es aviso que habrá problemas en la familia, los negocios o el empleo. Soñarse a la orilla del mar, mirando el oleaje que choca al encontrarse, es sabiduría. Anuncio de cercanas dificultades difíciles de resolver. Soñarse escuchando el oleaje del mar pero sin verlo, insinúa que se ha estado desperdiciando el tiempo en trivialidades, una joven o soltera que se sueñe cerca del mar, insinúa que anhela un amor verdadero. Soñar simplemente la espuma del oleaje, indica desmoralización, debido a recientes frustraciones o rotundos fracasos en sus actividades, debido quizá a que no se les ha dado la debida atención. En caso de soñar con un mar agitado y tempestuoso quiere decir que en nuestro interior también nos encontramos en una situación compleja, en donde los sentimientos y las emociones, generan confusiones y ansiedad. Soñar con una marea ascendente, es señal de preocupaciones, responsabilidades y muchas ocupaciones. Soñar con una marea descendente, nos anuncia tranquilidad, en nuestros asuntos y distensión espiritual. Si en el sueño nos vemos cayendo al mar, y luchamos por salir, indicará que seremos los causantes de penosas situaciones que no sólo nos afectarán a nosotros sino también a las personas que nos rodean, por lo cual buscaremos la forma de enmendar dichos errores. Si por el contrario, en el sueño, nos dejamos hundir, sugiere que preferimos resignarnos ante una situación que entendemos como inevitable. Vernos navegando en un mar tempestuoso y agitado indica, que nos estamos dejando llevar por algunas situaciones y aptitudes que plantean riesgos para nuestros proyectos. En algunas ocasiones, los sueños en donde se presenta, el mar, hacen referencia a nuestros instintos y deseos más ocultos, aquellos que nos dominan y que no logramos controlar. Ver un arrecife en sueños, significa obstáculos, en el camino, problemas que se presentarán para lograr nuestros objetivos. Nadar en un arrecife de coral, es indicio de apremios de dinero y problemas financieros serios.